Ella pregunta no le diga cómo vivo No le cuente mis dolores Que no sepa a mí sufrir Díganle que estoy feliz Que estoy viviendo tranquilo Que vivo cantando alegre Que no sepa a mí sufrir Díganle que estoy feliz Que estoy viviendo tranquilo Que vivo cantando alegre Pa' que no sepa a mí sufrir No quiero que esa mulata sepa lo que me está pasando a mí Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa a mí sufrir Yo sé qué pasa conmigo Estoy sufriendo por ella, mi amigo Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa a mí sufrir Una por una la conté Fueron diez lágrimas que derramé por ella No quiero que ella sepa, que ella sepa a mí sufrir Acá Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa a mí sufrir Y ella pregunta por mí Díganle que estoy viviendo feliz Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa a mí sufrir Pa' postico me la quito En el camarón fue el que se la llevó Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa a mí sufrir Ojalá la pise un carro Ojalá la mate un tren bandolera Yo no quiero que ella sepa, que ella sepa a mí sufrir Yo no quiero que ella sepa, 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 que ella se